Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La sabiduría aparece aquí con características muy personales, como algo distinto de Dios. Y sin embargo, creada por él. Es su acción sobre los hombres, para que éstos puedan acercarse a él. Poco tiempo después, el autor del Evangelio de San Juan se inspirará en varios de estos versos para elaborar su primer capítulo. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ven piedad, ven piedad, ven piedad de nosotros, Cristo. Oh Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad, ven piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Toda sabiduría viene del Señor y está con él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes que todas las cosas, fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora, desde la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría y quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le manifestó la ciencia de la sabiduría y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, temible en extremo, el Señor, que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres, según su generosidad, y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido. No se moverá jamás. Reina el Señor, revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor, revestido de majestad. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Después de la transfiguración Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud Discutiendo con algunos escribas En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo Uno de ellos le dijo, maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron Generación incrédula, respondió Jesús, hasta cuándo estaré con ustedes Hasta cuándo tendré que soportarlos Tráiganmelo Y ellos se lo trajeron En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño que cayó al suelo Y se revolcaba echando espuma por la boca Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos Si puedes, respondió Jesús Todo es posible para el que cree Inmediatamente el padre del niño exclamó Creo, ayúdame porque tengo poca fe Al ver que llevaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro Diciéndole, espíritu mudo y sordo Yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él dejándolo medio muerto Tanto que muchos decían, está muerto Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie Cuando entró en la casa y quedaron solos Los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, todo es posible, dice Jesús, para aquel que cree Bueno, hay muchas frases interesantísimas en esta narración Que nos tienen que ayudar, ciertamente Ya estamos concluyendo esta primera parte del tiempo ordinario Este miércoles, queridos hermanos, comenzamos ya Miércoles de ceniza Y aquí nos demuestra lo difícil Y aquí justamente decía, gritó Inmediatamente el padre del niño exclamó Creo, le dice, creo Ayúdame porque tengo poca fe Creo, ayúdame porque tengo poca fe Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar simplemente en lo que vendrá después O sea, el tiempo de cuaresma lo que quiere o querrá hacer es ayudarnos Para responder a todo lo que nosotros fuimos meditando durante esta primera parte del tiempo ordinario O ve bien, ya no hay un barretemita Y no hay nuestras reflexiones De la cuaresma, cuaresmales Que nos tiene que ayudar a esto mismo Creo, Señor Ayúdame porque tengo poca fe Quiero más fe Bueno Esta narración que tiene muchos elementos Primero Comienza luego diciéndonos que después de la transfiguración Pedro, Santiago y Juan Los tres más importantes que le acompañan Son los que estaban al frente de las comunidades más importantes Que iniciaron después de que Jesús haya salido, subido al cielo Ahora dice que ellos bajan del monte, de la transfiguración Se bajan Normalmente cuando nosotros decimos vamos, bajamos al campo de batalla Ahí está Bajamos del lugar de los dioses Bajamos de la felicidad Qué lindo es estar aquí, Señor Construyamos tres tiendas, tres carpas Pero ahora que conocemos, queridos hermanos El Señor de nuevo nos hace pisar tierra Cuando vienen bajando Ya lo primero Que podemos encontrar Es de nuevo la multitud Es una de las características Que a Marcos le llama la atención La multitud que sigue a Jesús Es un Jesús entonces Que atrae a la gente Y aquí Descubre que estaban discutiendo Con los escribas Y este señor, este papá Que le había traído a su hijo Maestro, te he traído a mi hijo Que está poseído de un espíritu mudo Cuando se apodera lo tira Al suelo Le hace echar espuma Entonces le crujen los dientes Queda rígido Le pedí a tus discípulos Que los expulsaron Pero no pudieron Aquí está Le pedí a tus discípulos Que los expulsaran Y no pudieron Y entonces Jesús Dice Bueno, pero a las cuentas Amigo Debió cristiano Debió a que Le llevó a bautizarme Debió a ir a por adelante Primera comunión Debió a ir a por adelante Confirmación Debió a ir a ese día Año más de ir a ese día Jesús Que le hace una preguntita A sus discípulos ¿Ustedes van a seguir O no van a seguir conmigo? ¿Entendieron o no entendieron? Marcos es interesante ¿Verdad? Porque Marcos siempre Le presenta al discípulo Ay, ay, ay Que es bien tardío Bien tardo En entender En comprender En entrar Y yo pienso que Esta pues es una característica nuestra Pero sobre todo Lo que más nos cuesta ¿Ustedes saben qué queridos hermanos? El comprometernos Comprometernos Hacer nuestro camino De compromiso Eso es lo que más nos cuesta Generación incrédula Ahí está Generación incrédula Por eso que dijimos hace rato Creo Pero por favor Señor Creo todo esto Pero ayúdame Porque tengo poca fe ¿Verdad? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y aquí Jesús Les demuestra Y aquí Jesús les demuestra Tráiganmelo Que sea pecado Queridos hermanos Tienen que ser libres Tienen que pasar por la libertad ¿Verdad? Y eso pues yo muchas veces Escuché Incluso personas Por ahí Señoras Que te discuten estas cosas Y te hablan del mal Te quieren discutir Pero ahora no entendí De esas cosas Ahora es lo que quiere decir El daimon Quiere decir El demonio existe Pero existe En tu libertad En tu corazón Sale De la rendigua De la rendigua Porque en de ¿Entienden? Eso es Y aquí justamente Lo echa por el suelo Lo tira Que esto Lo sacude ¿Entienden? Eso quiere decir Queridos hermanos ¿Cuántos de nosotros Ante el bien Y ante la presencia De Dios Nos sacudimos El Señor insiste El Señor dice Sal Sal de este hombre Por eso es que al final Este Señor dice Señor Creo 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 Señor Pero aumenta mi fe Creo Señor Pero aumenta mi fe Bueno queridos amigos Es tan hermosa Esta reflexión Del día de hoy El evangelio Da mucho más Todavía Pero en fin Vamos a quedarnos Por aquí Es el que nos está diciendo ¿Qué es lo que les pasa Generación Increíble La papiopea Cuánto tiempo Que están conmigo Pero hagamos Esa oración Creo Señor Aumenta mi fe Porque quiero ser Seguidor Tucho Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones Y oraciones A cada intención respondemos Cristo enséñanos A amar Cristo enséñanos A amar Por nuestra iglesia Para que revele Con generosidad La sabiduría Y la bondad De Dios a los hombres Oremos al Señor Cristo enséñanos A amar Por los enfermos Para que encuentren La compasión Y la cercanía De Dios Oremos al Señor Cristo enséñanos A amar Por los padres De familias Para que sepan Comprender la voluntad De Dios Y se acerquen A Él Con esperanza Oremos al Señor Cristo enséñanos A amar Por los difuntos Para que gocen En la eterna paz Por la misericordia De Padre Oremos al Señor Cristo enséñanos A amar Dios Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Al celebrar Estos misterios Con la debida reverencia Te suplicamos Señor Que los dones Ofrecidos Para tu gloria Nos obtengan La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Espíritu armas Por el principio El vino�� en cuenta Lo betimu El vino El vino La verdad El vino Desde Kenny ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida gloriosa. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concedere la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Oración final, Dios todopoderoso. Concédenos alcanzar la salvación eterna cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María Santísima elegida, madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. No del Salvador. Y que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.